¡Suscríbete al canal! Presentamos la nueva Chevrolet Loop D-Max Potente motor, gran maniobrabilidad y desempeño Espectacular diseño Amplio espacio interior y mayor comodidad Emocionate, nueva Chevrolet Loop D-Max, imponente presencia Estoy chato, ¿sente o no? Ya vale, ¿aquí nomás? Sí, está bien El que pestañea, pierde Y para que no te pierdas nada, Soprole tiene 1 más 1 Elige cualquiera de sus sabores y mata tu hambre En la playa, en el cerro, en la calle, en la ciudad Adentro, afuera, donde sea 1 más 1 de Soprole La mejor manera de empezar el día en cualquier momento y lugar Soprole, sano y rico cada día Sexy Boat Sexy Boat Sexy Boat Sexy Boat Sexy Boat El nuevo placer sexy de Panda Disfruta de un nuevo nivel de emoción Pasión en la carretera Pasión en la carretera Nuevo Kia Rio Kia, el poder para sorprender Eferio La nueva cámara digital de JVC Compacta, liviana, fácil de usar Diseño horizontal o vertical No más cintas No más cintas Exclusiva memoria micro drive Hasta 6 horas de grabación con alta definición O 10.000 fotos Eferio JVC La experiencia perfecta Para todos, el mejor hot dog Y ahora ven a disfrutar nuestro exquisito hot dog idérico Con tomate, pimentón, champiñones, salsa de aceitunas y chorizo español Encuéntralo solo en Doggy Disfruta de un nuevo nivel de emoción Pasión en la carretera Nuevo Kia Rio Kia, el poder para sorprender Cuatro músicos Tercer disco Dos letras X and Y Una banda Coldplay X and Y Coldplay Coldplay X and Y En Compactos EMI Hola mi amor, sí Te estoy escuchando Cuéntame Sí Oh, gotcha, gotcha, gotcha Oh, ya gotcha, ya Chuuu X y Chauu Y desde el Hotel Resort Bosques del Mauco, seguimos con la segunda parte de esta espectacular competencia que se llama Mili Miglia. Pero te quiero contar algo. Juan Manuel Fangio, feliz, hubiese dejado un campeonato mundial de Fórmula 1 por correr una Mili Miglia. En 1953, Fangio estuvo muy cerquita de ganar en un Alfa Romeo, pero a 30 kilómetros de la llegada, la caja de cambio falló. Y lo dejó botado, pero se las arregló para llegar segundo. Es un mérito, ¿no? ¡Veámonos! ¡Qué día! ¡Sólo con la noche de la escena! Quédate junto a Televisión porque ya volvemos. Antes, si quieres escribirnos, ya sabes, gratz.tv.chilevisión.cl ¡Qué día! Hola mi amor, sí, te estoy escuchando, cuénteme. Sí. XA, la nueva línea de radios para automóvil de JVC. Disfrute de su música favorita o cine a bordo. Radios con DVD y pantalla de cristal líquido. Ranura para SD card. MP3 y Windows Media. XA, JVC, la experiencia perfecta. Disfruta de un nuevo nivel de emoción. Pasión en la carretera. Nuevo Kia Río. Kia, el poder para sorprender. Muchas cosas que pasan en la vida están pasando por Speedy. Speedy, la banda ancha de telefónica. Más que tecnología, más que velocidad. Contrátalo desde 11.990 pesos al 800-800-280. ¿Se lo lleno, jefe? No, echen unas 10 luquitas. Ok, encero la máquina. Listo. Veo que hay paseo, ¿ah? Sí, voy para el norte. Ah, el norte, ¿ah? Sí. Bueno, la idea es recorrer y conocer. Ah, claro. Ya, pues, hasta luego y buen viaje, pues. Hasta luego. Ya no te iré al pelo, ¿ah? O yo más que tomo armonil, pues. Cada día más personas toman armonil. Armonil, efectivo tranquilizante, en farmacias. Tapsín nocturno quita el dolor de cabeza y te da un sueño reparador. No, 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 no. Nuevo Kia Rio. Kia, el poder para sorprender. Si el dolor muscular afecta tu vida, ahora existe el nuevo Voltarena Aerosol. Un práctico y moderno envase que llega fácilmente a zonas difíciles de alcanzar. Voltarena Aerosol es un efectivo antiinflamatorio que se absorbe completamente aliviando la inflamación y el dolor. Nuevo Voltarena Aerosol. Alivia el dolor y es mucho más fácil de usar. No, 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 no. Qué lindo, a mis espaldas tengo el Bosque del Mauco. Pero lo que te voy a comentar ahora es una frase que pillé por ahí. Dicen que en las competencias de Mili Miglia existen carreras que son interminables y cuentos que son interminables. Al igual que las Mili Una Noche.